Es que no paro de mirar, como ella sonríe al bailar Ella del amor se olvidó, ahora lo mueve en TikTok Es que te entiendo, yo pasé por lo mismo Y aquí estoy, esperando por ti Si te invito a bailar, ey Y tu cuerpo junto al mío me tendré que enseñar Ey, así que sácate los pasos prohibidos, agua Desde ese tiempo ya no crean el amor Porque le dañaron el corazón Fría como hielo, ya no creen los Romeos El amor no fue pa' ti ni pa' mí Mándame al carajo a Cupido Mami linda, yo te quiero sentir Dime cosas al oído Que te tienten, soy demente Cuando estás conmigo, baby, es diferente En tu mente, estoy presente Te calienta con solo verme fijamente Oh, tú y yo en la habitación Ey, oh, tú y yo solitos los dos Y si te invito a bailar, ey Y tu cuerpo junto al mío me tendré que enseñar, ey Así que sácate los pasos prohibidos Ahora es más difícil de entender que el clima Sale con quien quiera y a nadie la domina Ahora es como caso de instinto animal En todas las fiestas sale a cazar Y lo mueve bien slow Cuando se mueve, tremendo show Su cintura me atrapó A todas opaca con todo su flow Y no miento Tu movimiento Hasta que quiera pegar Hasta el alma le quiero besar Y mira como lo mueve Ella me entretiene Desde que estás sola Sale todos los weekendes Mala mía, baby Te quiero comer Todas las noches conmigo Te quiero tener Pa' arriba, pa' abajo Pa' centro y pa' adentro Un tequila, mami Que está apenas en peso Pa' arriba, pa' abajo Pa' centro y pa' adentro Un tequila, mami Que está apenas en peso Le dicen la rompecorazones Tantas malas ilusiones Que tuvo que pasar Ella La tuve que llamar a ella Nena, voy venite a disfrutar Que la vida se nos va a acabar Uno de estos que dan risa y a volar Voy déjame de tu voz y disfrutar Y tu cuerpo junto al mío Me tendré que enseñar Así que sácate los pasos prohibidos Te quiero tener